L-U-L-I, Luli Pampín. Hola, Luli. Bienvenida a la COPE. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Qué feliz estar acá con ustedes. Me salió medio medio, ¿verdad? La presentación. No, no, no. Te salió re bien. Bueno, Luli, placer tenerte acá nosotros virtualmente, la gente que te va a poder ver también por esta nota, te está escuchando, a muy poquitos días de tenerte de manera presencial en la provincia de Mendoza, porque vas a estar en el Arena Maipú, vas a estar el próximo 21 de marzo. No queda nada. No queda nada, nada. Pero bueno, queremos, antes de meternos en el mundo de lo que va a ser este Bienvenidos, este show, queremos conocerte un poco más, queremos saber cómo empezó todo de Luli Pampín, cómo nació esta idea, y sobre todo, si esperabas en algún momento y con este arranco, si esperabas en algún momento la repercusión y los millones de seguidores que tenés. Nadie sabe cuando empieza, a dónde va a acabar, lo único que sabés es la ilusión que le pones y todo el empuje que le das diariamente, ¿no? Entonces, Luli Pampín nació de mi deseo de cambiar mi trabajo, porque yo no me sentía identificada con él, ni era algo que me hacía feliz, y necesitaba hacer algo artístico que de verdad me llenara el corazón, y realmente me pasaba muchas tardes bailando y cantando con mi hijo, y me di cuenta que eso me hacía muy feliz y que podía ser maravilloso también compartirlo con más familias. Así que, bueno, el proyecto de Luli Pampín empezó pues re poquito, desde lo más abajo, pintando una caja con spray, con la luz del sol, con lo poco que tenía, y poco a poco, poco a poco, subiendo cada escalón hasta la Luli Pampín que hoy conocen. Bueno, hasta hoy con cambio de vestuario, con una virtualidad increíble en esos paisajes que te manejas en los videos y todo, y la verdad que hoy por hoy uno lo mira y es un producto pero 100% recomendable, es buenísimo. Sí, además, como mamá que soy, siempre intento no solo entretener, sino que ya que nos divertimos también a aprender y dejar para siempre pues esa semilla o ese mensaje, como me dejaron a mí las cosas que me marcaron de pequeña, ¿no? Entonces, me encanta poder meter esas semillitas y decir, bueno, si les gusta Halloween y el terror, pues vamos a aprender de paso metido ahí los colores, los huesos, a no tener miedo. Entonces, siempre como que van los mensajes metidos ahí entre medio de las canciones, no solo para divertirnos, sino para enseñar siempre también, ¿no? En tu canal, Luli, encontramos canciones clásicas de que hemos cantado todos, vos, yo, todos, en nuestra infancia, pero también estas que nos contás, estas que creás, ¿cómo llega la inspiración? Mirás a tu nene y decís, bueno, a ver, o algo que él te preguntó, te va preguntando, ¿cómo va la inspiración para las canciones? Va por todos lados, sobre todo de momentos de estar jugando en la ducha, en la bañera, o jugando en la habitación, me viene una idea de cosas que él necesita aprender, que viene en el colegio, pues hoy estamos aprendiendo a lavarnos las manos, ay, pues mira, ¿de qué manera se lo explico? Que sea una manera que me entienda de verdad, pues, siendo sinceros, siendo realistas de qué es lo que te va a pasar, o situaciones simplemente de mamá, de cuando él te dice, mamá, no puedo solito, ayúdame, vos decís, no, venga, dale, que vos podés, ¿no? Entonces todas esas situaciones se terminan convirtiendo en canciones, y creo que también, aparte de ser un refuerzo en las casas, o en los colegios, o en la docencia, es que cualquiera que sea mamá o papá, yo creo que se siente identificado, por ejemplo, con ese niño que incluso dice, ay, ya me llené, no tengo hambre, y le dice la mamá, bueno, si no tienes hambre, qué pena, porque yo tenía un postre, no, ya tengo hambre. Pasó, no pasó totalmente. Sí. Bueno, pero es una, a ver, es una responsabilidad, no sé cómo la tomás vos, pero, a ver, yo por ejemplo veo a las hijas de mis amigas que están con la tablet, con el celu, con la compu, y que están metidas, viste, que ya desde muy chiquito, ya están en la parte virtual, ya están metidos, saben cómo scrollear, saben cómo cambiar los videos, todo, y que vos tengas un tiempo importante con los niños y con todo lo que vos contás, lo tomás como una responsabilidad, porque muchas veces los papás dicen, bueno, mirá Luli y yo me pongo a cocinar, no sé, porque también, viste. Claro, pero yo siento que tengo una gran responsabilidad en mis manos como artista infantil, y como mamá sobre todo me lo tomo súper en serio, porque lo que sea bueno para mi hijo va a ser bueno para todos los pequeños, entonces eso es lo bonito de poder compartirlo con este momento mamá que tengo, y ahora más que tengo otra pequeña Luli también en la panza. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el embarazo? Oímos fotitos en las redes, está creciendo ahí la pancita. Sí, va todo re bien, es algo único y repetible poder hacer el show con la pancita, me siento re acompañada y me encanta también compartirlo con las familias en medio del show, porque también sé que todas esas mamás también se sienten identificadas, ¿no? Entonces, muchas me preguntan, ¿y cómo es para bailar tanto? ¿Cómo? ¿Por qué? Además hasta me retan, ¿y por qué estás trabajando? Si tendrías que estar descansando, digo, no, ¿cuántas mamás se ponen a trabajar y hacen su vida normal? ¿No estamos enfermas? ¿Estamos embarazadas? Podemos seguir haciendo toda nuestra vida rutinaria, excepto si tenés un problema médico, obviamente, pero podés hacer toda tu vida normal y yo me siento estupendamente y con toda la energía para estar bailando y dándolo todo ahí en el show con todos los pequeñitos. Bien, eso es llevar tranquilidad, porque es verdad eso, ¿viste? Una se preocupa y dice, che, que no me baile demasiado, Luli, pues... A la hora de crear, que decías recién, ¿viste que uno quizás piensa que... A mí me pasa mucho con los hijos de mis amigas, de que entienden absolutamente todo, que uno piensa que no, pero vienen así rapidísimos, y digo, a la hora de crear, lleva mucho tiempo el decir, bueno, como decías recién, ¿cómo se lo digo? Que no quede de una manera quizás tan técnica, ni tampoco tan que pareciera que uno se está burlando de los chicos, es complicado, hoy por hoy es verdad que vuelan. Sí, es complicado, pero de todas formas, muchas veces se tiene esa creencia de que los niños, pues, si es para niños, es así nomás, es fácil, es un producto hecho a la cachetada, no es así, o sea, detrás de cada canción hay un gran trabajo de composición, porque la música que hacemos nosotros es música que está hecha y pensada para niños, no está contaminada con cosas que están de moda, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un proceso muy grande de cómo querer enseñarles y expulcarles de qué manera lo van a entender, en los vídeos, cómo viene la animación, o sea, cómo muevo las manos, qué bailes hacer para que sean fáciles, para que los sigan, o sea, incluso pensando también en problemas como el autismo, o sea, es todo un combo de un proceso muy grande cada vez que se saca una canción o un vídeo muy importante para la hora de llegar de la mejor manera, ¿no? Porque eso es lo que uno intenta, es que el mensaje sea recibido y comprendido y que les llegue esa enseñanza, ¿no? De verdad. Y mirá, si no, vos te metés a aquellos que no se han metido porque no tengan hijos, o lo que sea, o hijos grandes, hagan la tarea, métanse Luli Pampín en las redes, métanse en YouTube, la cantidad de visualizaciones que tienen los vídeos tuyos es alucinante, de verdad, ¿eh? Felicitaciones por este lado, porque recién decías, bueno, vamos a ver si llegamos, no, se llega, por lo visto, por algo están los números. Sí, siete mil millones, o sea, siete billones, billones. Bueno, hablemos de lo que venís a, volvés a Mendoza, entre comillas, porque vamos a contar a la gente, vos naciste acá, y después partiste para España. Sí, 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 soy mendocina. Aunque me digas vídeo. Es verdad, sí, soy, pues me siento tan argentina como española, porque uno cuando viaja al final termina siendo de donde dejó su vida y donde la hizo, ¿no? Entonces, estoy súper feliz de poder volver a Mendoza, de recorrer sus calles, de reencontrarme con mi familia, con mis amigos, con esos niños mendocinos, con todo lo que conlleva para mí en mi corazón volver a estar en Mendoza, es maravilloso. Bueno, y contar un poquito del show, de este Bienvenidos, de qué se trata, qué es lo que la gente va a poder ver, si es para toda la familia, o quizás nada más para los peques, ¿cómo es? Bueno, el show Bienvenidos, como su nombre dice, es como dar una bienvenida, ¿no? Bueno, entonces conocerán la historia de Lulipapín, de que era una muñequita, de una cajita musical, hasta la super Lulipapín que hoy conocen. Y luego, pues voy a necesitar la ayuda de la imaginación de los pequeños para sacar algunos personajes, como la gata, el conejo. Bueno, también vamos a tener al burro, al loro que nos va a hacer ejercicio. Entonces, tenemos canciones para aprender, para divertirse, canciones inéditas que solo están en el show, para hacer ejercicio. Tienen que gritar, zapatear, y por supuesto para la mamá, el papá, la tía, el abuelo, todos los que estén ahí tienen que participar, ponerse de pie a cantar, a bailar. O sea, es una gran fiesta. Y bueno, sobre todo lo que tenemos también, es un personaje que quiere venir a estropearnos la fiesta. No queremos que nos vayamos a divertir. Entonces vamos a ver de qué manera lo solucionamos. Bien, bueno, obviamente con toda tu danza, con todo tu baile, toda tu magia, segura. Y con mucho amor, siempre. Tocaste un tema, y con esto quiero ya ir agradeciéndote por el tiempo, Luli, de verdad, y dentro de poco nos estaremos viendo, pero tocaste un tema que es la imaginación de los peques. Hasta qué lugar uno como adulto puede ponerse en sus zapatillas, porque uno ya tiene prejuicios, preconceptos, cosas que nos encasillan y nos ponen cuadraditos, y vos te ponés a hablar con un peque, y vuelan, y vos decís, ¿por qué perdí todo esto? ¿Entendés? Quiero que nos hables un poquito de eso, de cómo te manejás vos con la imaginación, de ponerte en el... Bueno, tenés a tu hijo, que te ayuda mucho, pero de ponerte en ese lugar para poder llegar al peque. Sí que es verdad, cuando uno es pequeño, pues vive todas esas imaginaciones, ese mundo fantástico, y vas creciendo y lo vas perdiendo, como decís. Pero sí que también es verdad que cuando sos papá o mamá y estás con tu hijo, jugás con él, o tío, o abuela, te empapás otra vez de esa infancia y te das cuenta que volvés a revivirlo, y volvés a meterte en esos zapatitos de pequeño, y te pones a jugar lo típico que te imaginas cosas, estás jugando con tu hijo a todo eso y decís, ¡ay, qué bueno! Que se me había olvidado lo que era disfrutar con un amigo imaginario, porque yo en mi casa hago hablar hasta los gatos y tengo hasta el niño imaginario que hace cosas, bueno. Entonces, creo que es re lindo volver a vivir ese momento, esa imaginación, esa infancia, y es algo que a mí me gusta de no se pierdan los niños y que hoy en día con tanta tecnología está complicado, entonces es algo que me gusta mucho abanderar, porque pienso que la imaginación es como una semilla que hay que regar para que crezca fuerte y sana, para ser adulto fuerte y sana, es súper necesaria en la vida de los niños, entonces es algo que hay que trabajar un montón, entonces yo le tomo mucha atención a eso, es mi gran bandera. Me gusta, y que no digo contradictorio, pero más o menos, pero viste, vos decís, la tecnología hace que pierdan la imaginación, pero se llega a través de la tecnología, o sea, es raro, viste. Sí, pero para mí siempre el problema está en el modo en el que utilizamos la tecnología, porque la tecnología está en nuestras vidas, es parte de ellas, quieran o no quieran, no puedes tener un hijo y decir, no quiero que haga nada y que esté aislado, porque está en todas partes, quieran o no, entonces la cuestión es usarla con responsabilidad, está a tu alcance, es una herramienta buenísima para tantas cosas, para cocinar, para aprender, para tantas cosas, pero obviamente siempre con esa responsabilidad de decir, mira, vamos a bailar, a cantar y a aprender, tanto tiempo al día vamos a pasar ese momento juntos y después pues vamos a ir a jugar y compaginar, ¿no? El hecho de usar la tecnología y salir a jugar fuera con el barro, yo qué sé, el problema está cuando no hay un límite y se abusa de esa tecnología y es cuando también pienso que es cuando la que se ve más afectada es la imaginación. Totalmente, bueno, a dejar volar la imaginación, 21 de marzo, Arena Maipú con Luli Pampín, bailando, cantando, todo, así que te dejo el mic para que le des un mensaje a todos los peques que quieren ya ir a sacar la entrada y verte el 21 de marzo. Bueno, los espero el 21 de marzo con el show, bienvenidos con un montón de sorpresas, va a ser una gran fiesta llena de confetis, de pompas, de personajes y para bailar, cantar y aprender, así que los espero con todo, mi amor. Besos, Luli, gracias, un placer charlar. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.